Las sesiones sí que ahí las estoy grabando, ¿ya? Nos vamos a saludar, Agu, sí que despertamos. Vamos a contar hasta tres y decimos. Y que desactiven el audio para que puedan ahí hablar. Ahora cuéntate. Uno, dos y tres. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien, tía. Muy bien. Vamos a saludar uno por uno. Vamos a decir. Hola, hola, Benjita, qué gusto verte hoy. Hola, hola, Benjita, ¿cómo estás? Muy bien. Eso. Hola, hola, Laurita, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, hola, Iker, qué gusto verte hoy. Hola, hola, Iker, ¿cómo estás? Hola, ahora, ahora, no quiero saludar. Mira, hay que historias que me gustaban, eran verdad, señor. Y la Ale también. Yo sé que no va a ver igual, sí que, besito, Ale. Oye, hoy es día lunes, y los días lunes vamos a trabajar en lenguaje, ¿ya? ¿Qué trabajábamos en lenguaje? ¿Con qué cosa? ¿Con los? ¿Con las? ¿Vos? Vocales. Bien, Benjita, con las vocales trabajamos en lenguaje, con las letras, con las vocales y con los sonidos, por sobre todo, ¿ya? Mira, escucha acá. Hoy vamos a trabajar en lo que es la segmentación silábica. Pero ustedes dirán, ¿qué es esa cosa de la segmentación silábica que es tan raro? Algunos lo conocen, y se supone que el año pasado lo trabajamos, pero hay que seguir trabajando con esto, ¿ya? Miren acá, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ya, súper bien. Vamos a identificar los sonidos que componen las palabras, ¿ya? ¿Y qué es esto dirán ustedes? Mira acá. Aquí tenemos una imagen que aparece un monito y unas palmitas. ¿Qué será esto? ¿Alguien se le ocurre qué será? ¿Alá, Laurita? ¿Un parque? Es un parque, pero en este parque hay imágenes. Por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a adelantarnos, a ir en el tiempo, la voy a correr mejor. Y mira, ella es la señora, ¿quién es ella? Pepa. Pepa, mira dónde nos encontramos a Pepa, Agus. Nos encontramos a Pepa acá, y Pepa nos dice, ¿cuántas sílabas tendrá mi nombre? Pues yo le voy a preguntar a Pepa, ¿qué son las sílabas? La sílaba, mira, yo la puedo separar dentro de las palabras. Y yo digo, Pepa. Cuando hacemos ese ejercicio, cuando separamos la palabra en una frasita muy pequeña. Por ejemplo, Pepa. Y Pepa tendría dos sílabas. ¿Ya? Y también lo podemos hacer con todas, todas las palabras. Por ejemplo, ¿qué es esto? Un, ¿qué es esto? Un lápiz. Es un lápiz. Mira, este es un lápiz. Y lápiz también puedo separarlo en unos sonidos. Y vamos a decir así, lápiz. A ver. Dos. A ver, Benjita, ¿cómo separamos la palabra lápiz? A ver. Lápiz. 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 Mira, yo digo, lá-piz. Lápiz. La palabra la puedo separar en dos sonidos, ahí en dos sílabas. Por ejemplo, Laura. Voy a separar la palabra, oh, justo que tengo una goma acá. Pero vamos a separar la palabra goma. A ver. ¿Cómo separaríamos? Dale. Goma. Bien. Yo digo, go-ma. Agus. Mira acá, vamos a separar palabras. Y yo digo, sol. A ver, tú aplaude con la palabra. Sol. Eso. Aplaudiendo, Agus. Eso, Agus. Eso. Yo digo, sol. Bien. Muy bien, Agus. ¿Qué otra palabra podríamos separar, Iker? Por ejemplo, tenemos, vamos a separar la palabra sal. A ver, Iker. Iker, desactivemos un poquito el audio. ¿No? Mira. Trata de hacerlo tú con las palmitas, aplaudiendo. A ver. Ojo. Sal. A ver, tú. Ay, que eres vergonzudo. Pero tienes que ir practicando. Sal. No, no, no. Ven, sí, te caes. Ven, quiero. No quieres. Ya. Venjita. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra benja, ¿cómo la puedo separar? A ver, tú. Benja. Bien. Mira, la palabra va junto, lo que, o sea, la palma, el aplauso va junto al sonido que yo estoy emitiendo. Yo digo, benja, ¿cierto? Laura, vas a separar la palabra foto. Foto. Dale. Sepárala. Foto. Bien, Laura. Oye, y el agus, que no lo veo. Yagus. Mira, otra palabra. Luz. Luz. Vas a hacer un aplauso con la palabra luz. Mira, aplaude. Luz. A ver, ¿tú cómo aplaudes, Iker? Agus. Luz. ¿Cómo aplaudíamos? Ya, pues aplaude. Oye, el agus, ¿cómo aplaude el agus? Está con la maña, tía. No quiere aplaudir el agus. Pucha, qué fome. Pero el agus y el Iker van a separar palabras con una sílaba solamente. Ya vamos a decir luz, sol, sal. Ya, así que vamos a buscar palabras y vamos a ir practicando de a poquitito. ¿Ya, Iker? Vamos a decir luz aplaudiendo. ¿Ya? Ya. Benjita y Laurita. Y la Ale. Vamos a seguir separando y separando palabras. ¿Ya? Mira acá, vas a observar la pantalla y quiero que tú me ayudes a separarnos. Por ejemplo. A ver, una que sea cortita. Tren. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, hagamos unas palmas. Tren. Tren. Tiene una. Una. Tren. Pero aún no nos vamos a meter en el tema de los números. ¿Ya? Mira, vamos a ver otra acá. Esa ya la vimos. Mira, acá tenemos la palabra mimo. Y mimo lo puedo separar en mi y viene mo. Porque yo digo mi mo. ¿Cierto? Oye, Iker, tienes que ir haciéndolo. Vas a ir mi mo. Con dos aplausos. Acuérdate, Elena. Va, perdón. Laurita, Benja y Queria Gus. Decimos el sonido junto a nuestras palmas. ¿Ya? Y mi mo. Tiene dos sílabas. Porque tiene mi mo. Pero aún no nos vamos a meter ahí la orita y la hijita. Ya. Mira. Acá aparece una. ¿Quién es? Laura. 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 Es una mamá. Muy bien. Y cuando yo digo mamá, ¿cómo puedo separar la palabra? A ver, la separamos. Con la palmita. Benja y Laura. Ma. 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 Bien. A ver, el Benja. Ma. 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 Bien. Solo dos. Mira. Ma. Ma. ¿Ya? Bien. Oye. A veces el audio como que llega después a un lado. Así que lo veo medio extrañito. Pero lo van haciendo ustedes solitos. ¿Ya? Mira acá. Yo digo ma. Ma. Por eso marco solo con dos. Y en el caso de mi. Mi. También puedo marcar solo los sonidos que escucho. Mi. Mi. Solo voy a marcar dos. ¿Ya? Mi. Mi. Bien, Laurita. A ver, el Benja. Mi. Me. A ver, Benjita. Otra más. Mi. 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 Porque yo digo mi, mi. A ver, el Agus. A ver, tu Agus. Ya, Agus. Próximo aplaudiendo. Ya, vamos. Mi. 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 Eso, Agus. Muy bien. Sanchito, precioso, hermoso. Bien, Agus. Eso. Mira, Agustín. Mira, acá hay un sol. ¿Cuántos tendremos? A ver, veamos con las palmas. Sí, el sol igual. Sol. ¿Cómo era sol? A ver, todo aplaudiendo. Sol. Sol. Bien. ¿Cuántas veces aplaudiste, Benja? Sol. Sol. Mira, fue solo una vez. Sol. Nada más que una. A ver, Agus. A ver, tú, Agus. Eso. Solo una, Agus. Sol. Y dejo la manita a un lado. Sol. Y dejo la manita a un lado. Bien. Ahora, Lik, a ver, Iker, tú. Yo digo sol. Y dejo la manita a un lado. Acuérdate, porque no tenemos que seguir más. Es solo uno. Sol. Bien. Mira acá. ¿Puedes ver bien las dos imágenes o no? Yo no las veo bien. Ya. Sí, sí, la veo. Ah, ya. Súper bien. ¿Quién es él? ¿Hay alguien acá? ¿Quién es Benja? Un Sonic. Es un Sonic. Bien. Es un Sonic. Iker, ¿te gusta Sonic? Acá está Sonic. Y a Sonic también lo puedo separar. Y vamos a decir Sonic. Sonic. Bien. Sonic. Bien, Benjita. A ver, Agus. Aplaudimos dos veces. Sonic. Bien, Agus. Y el Iker, a ver. Aplaudimos con la palabra. Son. Nick. Iker. Sí. Son. Nick. Bien. Y Sonic. Benja y Laurita tienen dos silabas. Ah, Macha y el oso. Sí. ¿A quién le gusta Macha y el oso? Ángela. Porque lo veo en tele. Ay, qué entretenido. ¿Le gusta Macha? Sí. ¿Te corta más? ¿Te gusta Macha y el oso también? Es súper entretenido Macha y el oso. Oye, mira. Y Macha también puedo separar sus sílabas. Y separamos las sílabas de Macha diciendo, Macha. A ver. Macha. Bien. A ver, el Benja. Me están corriendo el computador. Espera un poquito. Ah, ya. ¿Ves bien? ¿O no ves bien? A trabajar. Ahí. Ya. Ya, hijita. Macha. A ver. Macha. 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 Bien. Mira, Benja y Laurita. Y el aux también. Cada vez que yo emito una sílaba, puedo ir poniendo un lápiz, por ejemplo. O poniendo un circulito que me indique la cantidad de sílabas. Por ejemplo, yo tengo... Uy, aquí se me comió de nuevo esta palabra. No la cambié. Por ejemplo, tengo Macha y pongo un circulito con Macha. ¿Viste? O también lo puedo hacer con lápizitos y puedo decir, Macha. Y tendría dos sílabas. ¿Cierto? Macha. Muy bien. Muy bien. Oye, y el oso, si el oso, el compañero de la macha, que le acompaña a sus travesuras y lo hace que le duela la cabeza. Yo digo, oso. A ver, ustedes. Oso. Oso. A ver. Oso. A ver. Oso. Bien, Benjita. Benja, yo sé que tú sabes. ¿Cuántas sílabas tendría oso? A ver, contamos. Oso. Bien. Oso. Dos. 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 Laura y Macha, ¿cuántas sílabas tienes? Dos. 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 Muy bien. Mira, Agus, yo puedo decir, ¿aplaudamos, Agus? Oso. Aplaudes. A ver, tú aplaudes. Eso, Agus. Muy bien. Oye, Agus, cada vez que aplaudo, voy a bajar las manos. Si mamá puede hacerlo, hace un aplauso, que baje la mano y hace el otro. Entonces hacemos. Oso. Y que no las muevan, porque si no, porque hay que tener conciencia. Bien. Oye, yo. Ya. Muy bien. Excelente, lo están haciendo. La Laurita, junto al Benjita, van a ir después reconociendo cuántas. Tiene la palabra. Espera, que es un poquito más difícil, pero yo sé que ustedes pueden. Ya. Mira, yo les voy a decir. Tía Giselle, ¿me ve? ¿Ah? ¿Me ve, tía Giselle? Sí, mi vida. Yo no sé si ustedes lo ven, pero ahí lo estoy viendo. Lo desactivé para que lo puedan ver. Tía Giselle, ¿qué tarea van a hacer? Tía Giselle, van a buscar monitos animados que les gusten mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, Sonic, Oso, de la Macha y el Oso. ¿Qué otro monito les gusta ver? A mí me gusta ver, al ver, sirena. ¿Viste? De sirena. Ah, me gusta, me gusta Pikachu. Mira, Pikachu y al Agus. ¿Qué bonito le gustan al Agus? De auto, mira. Auto. Auto. Bien, Agus. Auto. Auto. Vamos a tratar de buscar dibujos animados. Sí. Vamos a buscar dibujos animados. Vamos a buscar cinco. Si pueden, los imprimen, si no, los van a tener que buscar en revista. Los recortan y los pegan en sus cuadernos. Y van a hacer la segmentación silábica. Esa tarea se la voy a enviar a los celulares y que la van a tener ahí, ¿ya? Pero acuérdate. Gracias, María. Ya, mi amor. Tenemos que ir separando las sílabas con las palmas primero. Anda haciéndolo con las palmas. So, ni. ¿Ya? So, ni. Bien. Sol. 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 Después que maneja esa coordinación entre los canines y los canines, lo van a hacer contando. Entonces, pues, voy a hacer so, ni. ¿Ya? Y marca la cantidad que corresponde. O sea, hace las pelotitas que corresponden debajo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Esa va a ser la tarea. Laura, Benjita, Agus. Sí, ¿en qué trabajamos hoy día? ¿En? Lenguaje. Ya. ¿Y qué hicimos en lenguaje? Las sílabas. Las sílabas. Las sílabas. Bien, Laura. Bien, Benjita, Agus. Separamos las palabras. Las rompimos. Las palabras. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo súper concreto. Por ejemplo, voy a dibujar un, ¿qué puedo dibujar? Un, oye, ya de nuevo me pegué con los dibujos, que no soy muy buena para el dibujo. Ya, pero esto es lo más rápido y que me sale dibujar y que me sale perfecto. Mira acá. Mira, oh, no se ve. ¿Se ve o no? No. Sí. No. Lo voy a hacer con plumón. ¿Ya? Ya. Pucha, pucha, pucha. Va a ser con las birropos y que nada hay que hacer porque no se ve. Te pide algo. Mira. Ah, no se ve. Mira, ahora sí. Este es un... Un árbol. Árbol, ¿cierto? Mira, y al árbol, esto es lo que ustedes van a hacer como tarea. El árbol lo van a separar en las sílabas que corresponden, luego que hagan el ejercicio con las manos. Eso sí. Por ejemplo, a este árbol yo digo, árbol dos. Bien. Entonces, tendría que separarlos. Mira, los vamos a romper con tijeras, eso sí, ¿ya? Para que ustedes les hagan eso. Me voy a romper. Mira, vamos a separar, mira acá, árbol en dos. Porque yo digo, para hacer la palabra árbol, yo digo ár-bol. Y si la junto, me queda la palabra árbol. Claro, como un rompecabezas, muy bien. Vamos a separar las palabras de esta forma. Entonces, ustedes van a buscar imágenes de monitos animados que les guste. En el caso de Labus y de Líker lo van a hacer, ojalá las palabras con una sílaba solamente. Y la encierran completa en el círculo, ¿ya? Y podrían hacer cinco palabras, una sílaba y dos sílabas. Se las voy a enviar a Labus y Líker. En el caso del Benjita y la Laura van a hacer esto. Cuando van a buscar los dibujitos, las van a contar sus sílabas y luego las van a romper o romper. Sino que las van a cortar en las sílabas que corresponden. Si es árbol, yo las separo en dos porque yo digo ár-bol. ¿Ya? Eso se los voy a enviar a su WhatsApp para que lo tengan bien clarito. ¿Les parece? Pero acuérdate, el sonido va a poner la palma. O sea, yo digo sol o digo al-bol. Hagan ese ejercicio, ¿ya? Con todas las palabras que encuentren en todos lados. ¿Qué es eso? ¿Han comprendido bien, Benjita, Laura? ¿Todo bien? Sí, sí. Bien, eso. Practiquen con todas las palabras. Queso, palma, árbol, auto. Vas haciéndolo junto a la palabra, ¿ya? Y después lo vamos a hacer con el papelito y toda la cosa que tenemos que hacer. Ya, sí, queso. Oye, espero que les haya gustado hacer sus actividades ahora y aportarse bien con las familias. Pues el Iker ahí portándose bien, Chanchito. Que la gustan bien, Chancho. Que hagan tu tarea de los monitos, Agustín. Ya. Oye, mañana nos vemos, ¿ya? Sí, queso. Ya. Chau, chau. Chau, chau. Besos, chau, 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 chau. Adiós. Adiós, adiós. Chau. Chau.